Sí, uno hace un balance personal en donde lógicamente el resultado no fue esperado. No fue esperado para nosotros y no fue esperado para los otros. Creo que siempre se habló de una contienda que podía llegar a estar pareja y bueno, sinceramente no nos encontrábamos con esta sorpresa de 17 puntos de diferencia. Pero bueno, en las últimas 48 horas, 72 horas, pasaron, dentro de la vez electoral, pasaron muchas cosas que sí habría que ponerlos en análisis, pero el análisis no de un partido, sino de todos los partidos. Porque realmente se han visto cosas que en mis años de político no la había visto nunca. O sea, hacer de la gente una cuestión cautiva, tratar de comprarle el voto, de mantener el voto cautivo de alguna manera, sinceramente le puede servir el momento, pero bueno, no hay proyección a futuro si de esa manera nos empezamos a manejar. A ver, yo antes de eso destaco que ustedes pusieron en la mesa algunos temas que habían quedado de antes, que no se tocaban tanto. Por eso, y creo que hay un 33% de la gente, 33, 37, ahora no me acuerdo bien, que los votó. O sea, que 38% que apostó por ustedes, o sea, también es un porcentaje importante de la gente de Marcos Juárez que creen ustedes y que también va a tener que sentirse representado en el Consejo. No, totalmente. O sea, en cuanto a eso, sí estamos convencidos de que la propuesta que presentamos fue la mejor. Si bien estamos dolidos porque la derrota no la esperábamos, sí estamos convencidos de que hemos fijado agenda, no solo hemos fijado agenda electoral, sino que hemos fijado agenda para los próximos 4 años de gobierno. De cuestiones que la gente nos pedía y de las cuales empezamos a gestionar y vimos que eran posibles. El tema de gas es un tema que, bueno, no se hablaba hasta que nosotros empezamos a demostrar que realmente era posible y ahora marcamos agenda para poder hacerlo en los próximos 4 años. El tema de vivienda accesible, el tema de educación, que no es un tema menor. Sabemos que la educación trabaja transversalmente en todos los sistemas de comercialización y productivo. Entonces, es sinceramente necesario darle bolilla y tener un polo educativo importante en Marcos Juárez para que pueda desarrollarse Marcos Juárez y la gente de la región. Consulta, también hubo en algunos, vos decías, en los últimos días de elecciones, sábado, domingo, alguna noticia falsa que circulaban respecto a un apoyo que recibían ustedes de parte, por ejemplo, del gobierno nacional. ¿Usted cree que se buscó por ahí como una estrategia de ello, buscar, digamos, kirchnerizarlo, por decir la palabra, justamente a la alianza? Sí, sí, no me cabe la menor duda, lo han buscado durante toda la campaña, por eso te digo, en las últimas 48, 72 horas, el trabajo fino que se hizo por redes sociales y con gente que no era de Marcos Juárez, en los barrios de Marcos Juárez, o sea, a nosotros nos llama poderosamente la atención que en una elección municipal donde estaba polarizado, donde normalmente participa el 75% de la gente, que pensábamos que iba incluso a participar un poco más, solo haya participado el 68%, el 69% del padrón electoral. Tiene un padrón electoral que ya está purgado, o sea, puede haber algún que otro fallecido, pero ya está purgado porque por eso tenemos una justicia electoral municipal que se dedica a eso y que de acuerdo a todos los datos que le pasa al registro civil de Marcos Juárez lo va acomodando cada vez que corresponde. Entonces, digamos, son datos llamativos que, como decís vos, hay que analizarlos, puertas adentro, ver qué se hizo bien, ver qué se hizo mal. Seguramente culpa por parte de nuestros partidos y de la alianza en alguna estrategia no ha funcionado como correspondía, pero bueno, hay cosas llamativas. Encuestas que nos han dado favorable durante dos meses, aún una encuesta cerrada prácticamente el viernes presencial, no telefónica, porque la telefónica tiene un margen de error un poco más grande, una presencial con puntos arriba para nosotros, o sea, y de pronto encontrarte con una derrota de 17 puntos, bueno, sinceramente hay que analizar profundamente qué puede haber llegado a pasar.